Bueno, Karencita Dejo así, oye, no quiere saber nada del amor, nada más que el de su hija y pare de contar. Le da alergia, dice. Le da alergia, no, está en la clínica, dice, está, no. Mal informado. A la popular Karen Dejo se le ha vinculado con algunos galanes durante este año, pero ella no se ha decidido a formalizar una relación porque ha preferido dedicarse de lleno a su trabajo. A la conductora no le roba el sueño volver a enamorarse. ¿Para qué voy a perder mi tiempo, no? Eso no me ayuda. Bueno, mira, lo que venga, yo no, mira, yo soy recontra descomplicada. Cuando viene, viene, cuando no viene, no viene. Si viene por momentos de disfruta, si no viene, no viene. Mi trabajo es lo que a mí me da la posibilidad de sacar adelante a mi familia. Eso es lo que me beneficia más. Con el corazón, cuando uno se vuelve loco, con el corazón algunas veces pierde fuerza para hacerlo de más. Y no, pues ya, no vale la pena. El corazón hay que fortalecerlo. Ya no estoy para eso. La querida Sabrosura ya tiene planes laborales para el 2023 y es que planea rodar la secuela de la película de acción al filo de la ley al lado de Renato Rossini y Julián de Gaspi. Uy, va a pasar de todo conmigo. Me van, va a haber persecución, va a haber bastante acción con mi personaje. Me gusta, me gusta, me gusta porque esas escenas las he hecho muy pocas veces y me encanta porque son bastante efervescentes. Me gusta ponerlas, me gustan las escenas fuertes a mí. Para toda la gente, yo sé que a ti te gusta todo lo fuerte. ¿Va a haber escenas sensuales, sexy? Sí, sí, tú sabes que hay una parte. Mira, mientras que este cuerpito. Mira eso, por favor. Tenga como mostrarse curvilíneo, que venga nomás. Hay que, mira, nos vamos a morir. Ha venido una pandemia, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. El chico reality de Puerto Rico, Azaf Torres, estuvo en Estos Guerra el pasado viernes, pero cuando se apagaron los reflectores, pudo pasar más tiempo con Rosángel Espinoza, con quien fue vinculado más de una vez. Veamos qué responde la chica selfie. Sí, siempre nos hemos estado comunicando. Aparte, él hace poco salió de una relación. Venía enamorado, no sé si están peleados, no sé. Igual respeto siempre cuando una persona tiene pareja. Yo no sé nada, sí sé que está soltera. Ah, bien, está bien. ¿Y podrías darte una oportunidad? Puede ser, está guapo, está guapo. Está muy guapo, sí. Tienes una deuda pendiente, ¿no? Puerto Riqueno. Y cuasador caribeño. Sí, claro, claro, otra cosa. Espinoza sí aprovechó el fin de semana, pero para descansar y reposar, luego de que el último viernes se sometió a una intervención para congelar sus óvulos. Ella nos revela, además, que su tratamiento continuará durante las próximas semanas. En mi caso, voy a continuar, porque está congelado muy poquito. Ah, ok. Así que necesito otro tratamiento más. ¿Y calculas más o menos en cuánto tiempo te gustaría? Tengo que estar re enamorada. Re enamorada, ¿no? Sí, para tener con esa persona, pues, una vidita. Claro. Sí, tengo que estar, porque ahorita yo no estoy pensando en ser madre, ¿no? Por eso te digo, tengo que estar bien enamorada, tal vez, no sé, para que yo tome ese paso tan importante que es para el resto de mi vida. Un ratito, un ratito, me está poniendo la luz. A lo Lucía Méndez, un ratito. A lo Lucía Méndez, ¿ya? Lucía Méndez, tagueame, ¿ah? Voy a subir esto para que me comentes. Ellos pueden.